¿Dónde están los hinchas de Río? ¿Dónde están los campeones? Las palmas de Hinchas de Río Las palmas de Hinchas de Río Las palmas de Hinchas de Río ¡Que viva Jujuy! ¡Que viva Jujuy! ¡Que viva los profes! ¡Que viva Milano Sala! ¡Que viva! ¡Que viva Jujuy! ¡Y adónde están los hinchas de Río! ¡Alegría! ¡Bailamos en el esma! ¡Con sentimiento de rinio! ¡Y somos los rinios de Santa y Jujuy! ¡Y somos los rinios de Santa! ¡Ritmo de laica! ¡Somos los rinios de Jujuy! ¡Litmo de laica! ¡Como se va a empalparar! ¡Eso! ¡Ahí ya vamos! ¡Hop! 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 ¡ ¡Felicidades! ¡Salud, amigos! ¡Salud, Cucun! ¡Salud! ¡Arriba, arriba, gritemos por la ventana! ¡Ole! ¡Que se oiga! ¡El Sabucay! ¡Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso que se escuche para todos ustedes, profesores, amigos!